... Muchísimas gracias a todos ustedes por permanecer en sintonía de nuestro programa. Les recuerdo que pueden escribir al 0412 851 2045, ese es el número de nuestra mensajería. Deben hacerlo colocando su nombre, su apellido y su número de cédula de identidad. Y al mismo tiempo también pueden utilizar las redes sociales, escribirnos por nuestra cuenta en Twitter, arroba somos buenos días. Esta mañana le damos la bienvenida al ingeniero Pedro Sánchez, el expresidente encargado de Hidrolara. Así que bueno, vamos a recibir de inmediato sus preguntas para más adelante, en medida de la conversación, podamos hacérsela saber a nuestro entrevistado. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Es importante saber cuáles son las prioridades de Hidrolara para este momento, sobre todo porque se generan, por supuesto, muchas denuncias de parte de usuarios en todo nuestro Estado. ¿En qué está enfocado en este momento Hidrolara para, bueno, a partir de eso, seguir conversando? Sobre todo porque estamos en una situación bastante compleja acá en Venezuela, no es el caso de nuestro Estado, por la sequía, concretamente. ¿Qué tanto afecta al Estado Lara esta situación nacional? Bueno, nosotros desde el año pasado veníamos alertando que teníamos un periodo realmente seco. Esto se comprobó prácticamente con lo que corresponde al embalse Los Quediches, donde los niveles del embalse realmente bajaron a unos niveles que tuvimos que apagar los motores. Esto se realizó en el mes de octubre pasado, en relación de que no hubo las lluvias importantes que debieron haber presentado en los meses de mayo a noviembre. En vista de esto también, porque realmente Carora, que se abastece de dos embalse, uno de Atarigua y otro de Los Quediches, allí en el embalse Los Quediches había también una problemática que era la sustitución de una tubería de 7 kilómetros de la aducción, en los cuales eso quedó en manos del Gobierno Nacional realizar esa reparación y aún todavía no lo han sustituido. ¿Pudiera decirse entonces que el municipio Torres es donde se presenta la situación más compleja con la distribución del servicio de agua en el Estado? En estos momentos, uno de los más afectados por la sequía es el municipio Torres, ya que lo que he dicho no se pudo recuperar los niveles del embalse y solamente le estamos dando agua realmente por el embalse de Atarigua. A través del embalse de Atarigua, nosotros estamos enviando con tres motores alrededor garantizando los 300 litros por segundo a Carora. Realmente tenemos bajo un programa de razonamiento, le estamos dando agua ya de prácticamente diciembre o noviembre pasado, le estamos dando agua bajo este plan. Y bueno, la única manera de levantar este plan es que las lluvias nuevamente puedan recuperar el embalse de Los Quediches y a su vez se pueda sustituir la tubería que está en manos del Gobierno Nacional, que es una tubería de 7 kilómetros donde se presentan las mayores filtraciones, donde por allí se pierden 400 litros por segundo y que eso representa un caudal muy importante, un equivalente por lo menos en nueve meses prácticamente a más de 4.000 piscinas olímpicas lo que se está perdiendo. ¿Cómo es este plan de emergencia? Bueno, este es un plan de emergencia, no, no es un plan de emergencia, es un plan de racionamiento en los cuales ya nosotros le estamos dando agua de lunes, obviamente, toda la semana a través de la tubería y se ha distribuido a través de la red, ya sea la red media, alta y baja. Y así es la única forma que nosotros le hemos estado dando agua a la población de Carora que es la que en estos momentos está más afectada por la sequía. También tenemos otros sectores, también como el de Crespo, que el año pasado también los acuíferos empezaron a mermar, allí en Duaca tenemos dos pozos que están fuera de servicio, uno en el Enial, adicionalmente ya serían tres, que realmente el nivel freático ha bajado importantemente ya que prácticamente las bombas quedan sin agua que enviar porque resulta que el nivel freático baja y esto trae como consecuencia que en estos momentos también Duaca la tenemos también con un poco, no diremos de emergencia, pero también de cuidado porque resulta que tenemos que primero buscar la forma como darle agua a Duaca. El año pasado lo habíamos dado a través de un pozo de un agropecuario que está allí cerca, en lo cual le dimos agua a ese sector, a lo que es el centro y ahorita nuevamente estamos en conversaciones para ver si nuevamente podemos retomar ese pozo. Cuando se habla también de los embalses en el Estado Lara, ¿cuál es la condición de la mayoría de ellos? Y además si puede aprovechar para hacerles saber a nuestra audiencia, a los habitantes del Estado Lara, sobre la cantidad de embalses y cuál es la definición o la operatividad que tienen estos momentos. Vamos a estar bien claros, todo lo que corresponde a la operación, manejo y operatividad de los embalses es responsabilidad y competencia del Ministerio del Ambiente, ahorita ecosocialismo y agua. Nosotros realmente lo que hacemos como Hidro Lara es la distribución, potabilización y el mantenimiento de las redes. O sea, no obstante nosotros como realmente somos los que distribuimos y previendo ciertos escenarios, nosotros siempre estamos monitoreando lo que es los niveles de los embalses, tal es el embalse de los dos cerritos que es el que abastece de agua a Barquisimeto, Quíbole y Tocuyo. Este embalse el año pasado nosotros lo estábamos monitoreando en más o menos entre septiembre y noviembre, entre septiembre y octubre vimos que venía una curva bastante descenso y pensamos que para este año iba a ser eminentemente un racionamiento. Gracias a Dios con las lluvias que se presentaron en los meses noviembre-diciembre, prácticamente nosotros comenzamos ya por 40 centímetros por la cota superior de la aliviadera, 40 centímetros. Esto significa que prácticamente todas las curvas históricas y estadísticas que en los años anteriores que se han presentado en similares condiciones no ha habido racionamiento a la ciudad de Barquisimeto. O sea, no obstante nosotros seguiremos monitoreando ya que nosotros distribuimos el agua y tenemos que prever escenarios a futuro. Sin embargo hay muchas denuncias relacionadas con la distribución del servicio de agua para la zona de Caudar, el municipio Palavecino. Muchos habitantes de distintas urbanizaciones manifiestan que el agua no llega periódicamente. ¿Por qué es tan complejo la distribución en gran parte de ese municipio? Bueno, lo que pasó es que en Caudar, acuérdense que hasta ahora la única fuente que se le da agua a Caudar es a través de los pozos profundos. Los pozos que traemos agua allí. Hasta ahora nosotros con este periodo de sequía algunos pozos se han achicado. Es decir, lo que estaba comentando anteriormente, que el nivel freático está por debajo del nivel de bombeo. Entonces estos pozos quedan sin funcionamiento y nosotros tenemos que distribuir el agua. La solución para Caudar, siempre lo hemos hablado, es la construcción de la represa de Dos Bocas que realmente se ha demorado el Ejecutivo Nacional en desarrollar este gran proyecto que es el que le va a dar agua, no solamente a Caudar, viene a darle agua también al Eje Sarade, la miel, inclusive hasta Barquisimeto. Esta es la solución realmente para Caudar. Mientras tanto nosotros seguimos dándole agua a través de los pozos, los cuales ya gran parte de ellos han cumplido su vida útil y nosotros hemos venido reperforando esos pozos. La inversión por cada pozo ahorita prácticamente ronda de los 200 o 300 millones de bolígrafos. Ya se darán cuenta que es una inversión muy importante que la hidrológica no lo puede llevar a cabo, tampoco el gobierno local porque prácticamente son 300 millones por cada pozo y realmente se necesitan inversiones o aportes importantes para comenzar a realizar la sustitución de estos pozos que ya, como lo dije anteriormente, ya han cumplido su vida útil e incluso algunos ya es necesariamente su sustitución. ¿Cómo ha sido la comunicación entre ustedes y el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ecosocialismo? Bueno, nosotros a través del Ministerio, nosotros siempre les hemos dirigido los oficios cuando necesitamos las reparaciones e incluso les hemos enviado los proyectos para que ellos atiendan estos proyectos de envergadura. También las solicitudes como de camiones cisternas, camiones factor, o sea, siempre hemos tenido una comunicación en el sentido de gestionar. ¿De gestionar en qué sentido? ¿Realmente se han asignado recursos? No, nosotros, desde que nosotros estamos en el 2009, del Gobierno Nacional no hemos recibido ningún aporte. Todo se trata de servicios de recursos propios a través del cobro. A través de la recaudación y, muy importante, el aporte que hace la gobernación del Estado. Nosotros, por lo menos, en relación a la gobernación del Estado, nosotros el año pasado comenzamos con un presupuesto de 350 millones y terminando con un aporte superior a los 700 millones de bolívares, en los cuales llevamos las obras importantes, ahí es donde se hacen las inversiones en reconstrucciones de cloacas y acueductos, y también lo que corresponde a la expansión del acueducto como tal, tal como estamos llevando el acueducto de Bovare, que comenzamos el año pasado haciendo un aporte de 100 millones de bolívares. Ya hemos construido dos pozos, una tanquilla de 100 mil litros, y este año va a haber otra inversión importante para culminar este proyecto en el transcurso del primer trimestre. Esto va a beneficiar a más de 35 mil personas, además que es un sistema exclusivamente para Bovare, porque anteriormente Bovare tenía un acueducto que realmente pasaba por la vía Pavia y entonces este acueducto fue muy intervenido y ya prácticamente no le estaba llegando a Bovare, la única forma era a través de los camiones de cisterna. Ahorita con la problemática que existe, ya los cisterneros ahorita prácticamente sus unidades están realmente ya deterioradas, de tal forma que ya el 70% del parque automotor está paralizado, ya sea por repuesto, batería, caucho, y entonces se ha hecho muy difícil llevar el agua hacia Bovare por los camiones de cisterna. Y entonces este es un sistema muy importante que le vamos a dar cuando lo pongamos en funcionamiento y aquí va a abastecer a todas esas áreas que va a ser independientemente de todos los sistemas. ¿Qué tanto afectan las tomas ilegales de agua acá en el Estado de Lara? Se ve mucho en el norte de Barquisimeto, hay que destacar también que nuestra ciudad ha crecido muchísimo, Barquisimeto y otros municipios también del Estado de Lara han crecido muchísimo y con ello evidentemente se genera mayor necesidad del servicio de agua, muchas veces no llega por tubería en algunas urbanizaciones, sino que se implementa después. ¿Pero qué tanto afectan las tomas ilegales de agua? Todas las tomas ilegales realmente afectan bastante, porque ya son pérdidas realmente para el acueducto como tal y disminuye el consumo para lo que se tenía previsto. Es tanto así que por lo menos nosotros en lo que corresponde a Carora hicimos bastantes operativos de lo que corresponde a las cortes ilegales de las tomas clandestinas, ya sea en la adopción a Tarigua-Carora como la que corresponde a lo que dice Carora, en lo cual se incorporaron más de 80 tomas clandestinas que ven allí entre ambos sistemas. Nosotros acá en Barquisimeto tenemos bastantes numerosas tomas clandestinas en lo que corresponde a la adopción de Barquisimeto el Quíbor, que es donde realmente está la planta por telurización. Allí vamos a hacer un operativo prontamente a los fines de hacer o regularizar ciertas tomas, porque no es de desconocimiento que hay personas que están viviendo allí, pero también están acoplados o están pegados a eso o empalmados a esa adopción agricultores en los cuales están utilizando esa agua para llenar laguna. Entonces vamos a hacer un operativo para hacer ese corte de tomas clandestinas y así recuperar alrededor de 400 litros por segundo para la ciudad. Cuando se habla también de la distribución del servicio de agua a través de camiones cisternas en zonas populares de Barquisimeto, nos llegan a diario muchas quejas de cobros excesivos de parte de los camiones cisternas. Sabemos que eso es una responsabilidad no directamente relacionada con Hidrolara o por lo menos en su mayoría hay empresas privadas, también hay una parte de la distribución de distintas alcaldías de nuestro estado, pero es bueno saber precisamente cómo se puede hacer ese servicio de distribución del agua potable para aquellas comunidades que realmente no les llega o simplemente no tienen las tuberías instaladas. Ok, toda agua que Hidrolara da a través de los camiones cisternas o el servicio que presta Hidrolara a través de los camiones cisternas es totalmente gratuita. Nosotros realmente no le cobramos a la población por esto. Realmente hay los camioneros en su forma y una de las maneras para ellos también compensar su gasto que tienen ahorita exorbitante en cuanto a los repuestos, cauchos, como lo dije anteriormente, bueno ellos venden el agua de esa forma. Pero toda el agua que suministra Hidrolara es totalmente gratuita a través de los camiones cisternas. Nosotros suministramos agua lo que es al oeste de la ciudad, la alcaldía lo hace lo que corresponde al norte de la ciudad. Bien, vamos a una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el ingeniero Pedro Sánchez, el expresidente encargado de Hidrolara. Y mucha participación de parte de nuestra audiencia. Ya regresamos con más.